Los emprendedores día a día trabajan con positivismo y le inyectan al país mucho dinamismo. Los emprendedores es presentado por ACODHAR DRL. Mi nombre es Luisa Balibrera y mi emprendimiento se llama SEO Azul. Esta idea comenzó hace dos años en la que puse en práctica muchas de mis habilidades en manualidades, en hacer tejidos a mano. Como pueden ver, hacemos artículos de crochet para niños, para adultos también. Y tenemos también manualidades como accesorios para el cabello, accesorios corbatines o corbatas para niños. Dentro de la gama de productos que tenemos, también contamos con disfraces para niños. Esos pueden ser utilizados en los eventos que tienen en los colegios. También tenemos artículos de uso personal como individuales para los que se utilizan en los kinders, cabachas. También baberos, los gorritos de crochet o almohadas. Lo que el cliente necesite, si lo necesita con algún personaje se lo podemos hacer. También hacemos peluches en crochet y una variedad de productos siempre enfocados en niños. Tenemos una línea para adultos también, que son bikinis de crochet. Estos los hacemos con un hilo que no absorbe agua, lo cual es una ventaja al momento de bañarse. Y también los podemos decorar con piedras naturales. Y vienen todos forrados para evitar cualquier accidente. Nuestros productos los pueden encontrar dentro de la tienda Voladitos. También contamos con una página en Facebook y en Instagram. Nos pueden encontrar como CEOAzulSV. Y pueden llamar a la tienda Voladitos para hacer sus pedidos al 7659-8804. Agradecemos a Picante y Sabroso por este espacio. Y pues los esperamos pronto. Los Emprendedores es presentado por Acodjar DRL.